la calculadora de petro da la impresión de que el interés del gobierno y del presidente petro no es poner a funcionar al estado sino como el estado le de recursos para mantener el poder editorial el colombiano en estos tiempos que vivimos no sobra tener un ojo encima de lo que está ocurriendo con la plata de todos los colombianos el presidente gustavo petro cada vez parece tener más afán por aumentar lo que los economistas llaman liquidez o caja y el resto de los mortales llamamos plata de bolsillo no hay día en el que no trate de ver por dónde se la rebusca la semana pasada dijo que iba a hablar con la directora del fondo monetario internacional para ver si le daba chance a colombia de ir pagando la deuda de a más poquito porque según petro se nos está yendo mucha plata en pagarle de un solo tacazo economistas encabezados por el ex ministro jose antonio campo advirtieron la torpeza de la idea porque renegociar con el pmi nos cambiaría de estatus nos valdría más la deuda y nos pondrían más condiciones y una semana antes petro también había hecho pública sus ganas de tomárselos cerca de 400 mil millones que cada año recoge el fondo nacional del café el presidente anunció que iba a tomar decisiones con respecto al fondo porque era plata pública que no se puede dedicar según él al despipado de la federación hay que decir que no es cierto que sea plata el estado y el presidente lo sabe es el aporte de cada cafetero que exporta para fortalecer a su gremio y la investigación sobre el grano incluso todo el problema que ha puesto el presidente para poner la plata que falta para terminar las vías 4g tiene que ver con lo mismo trato de no girar los compromisos de vigencias futuras y la discusión le costó la cabeza al director de planeación jorge iván gonzález porque petro quería a toda costa que le quedara esa plata libre si de verdad le interesara el bienestar de los habitantes de urabá no sería bueno potenciar la vía de acceso a su puerto para llevar progreso trabajo e ingresos para todos así también las polémicas reformas a la salud y a las pensiones tienen en el fondo un manifiesto deseo de que el estado acapare más recursos en el caso de la reforma pensional como lo comentó el ex ministro rafael pardo en su columna de ayer no es descabellado pensar que el verdadero interés son esos tres salarios mínimos que estarían obligados los fondos de pensiones a transferir al estado colpensiones en el caso de las eps el afán es tanto que ya vimos como les quitó a siete de ellas que manejan más de la mitad de los afiliados la administración de los recursos vía intervención de la superintendencia y así podríamos poner más ejemplos la pregunta ahora es para qué que se propone gustavo petro con más dinero a su disposición el gobierno siempre ha dicho que necesita recursos para gasto social esa fue la razón que dio petro para renegociar con el fmi abrir un espacio de financiación mayor al que tenemos para el gasto social ojalá así fuera desde este diario apoyamos alentamos y aplaudimos que el estado invierta cada vez más y de manera más eficaz en quienes más lo necesitan pero no es fácil darle crédito a esa teoría si tenemos en cuenta que hasta ahora lo que ha ocurrido es que petro utiliza en sus discursos las palabras de pobres pueblo niños viejos y viejas para como ver a sus auditorios pero la práctica es poco o nada lo que hasta ahora ha hecho por ellos no sólo el gobierno no ha entregado ningún nuevo subsidio el de jóvenes en paz lo anunciado durante más de un año pero aún no arranca en forma sino que por un tiempo les dejó incluso entregar a los adultos mayores el que ya se les daba hace unos días petro anunció que subirá de 80 mil pesos a 255 mil pesos el subsidio a los mayores de 80 años sin pensión y ahora llama la atención que lo vaya a hacer sin una ley que lo sustente lo cual indica que podría hacerlo desde antes porque ha dejado esperando a los adultos mayores más necesitados más de un año y ocho meses con la promesa en la mano ahora no son pocos los que se preguntan para qué quiere petro recoger más recursos o acumularlos en el estado si la ejecución del gobierno es pobre el primer trimestre de este año fue récord la ejecución más baja en las últimas décadas escasos 9,1 por ciento por momentos da la impresión de que el interés del gobierno y del presidente petro en particular no es poner a funcionar al estado sino cómo hacer para que el estado le dé recursos para mantener el poder esta no es una coyuntura cualquiera petro ha dicho de distintas maneras que su proyecto político va para largo también ha dicho que él no quiere estar más allá de 2026 en la casa de nariño porque lo aburre y para acabar de confundir mete en la discusión la propuesta de una asamblea constituyente que no está claro si se va a dar ni tampoco si de llegar a darse puede abrir las puertas de su reelección acaso está recogiendo todas las platas por ahí regadas para poner a funcionar todo tipo de subsidios y de contratos y así intentar recomponer sus bases que están más estrechas en plena época electoral en el vecindario y ejemplos de cómo con chequeras abultadas a disposición del mandatario de turno se puede lograr hacer maniobras para quedarse en el poder en ese contexto llama la atención las continuas visitas seis o más que ha hecho el presidente petro al mandatario venezolano nicolás maduro si bien el proceso que siguió el chavismo para aferrarse al poder tenía otros rasgos lo que sí es cierto es que siguió una ruta y seguro tienen mucho que enseñar al respecto por momentos pareciera que petro aparta de petro dólares trata de recoger de aquí y de allá para conseguir un buen colchón para mantener su proyecto sean cuerpo propio o ajeno esperamos que lo intenten cuerpo ajeno de otra manera no estaría siendo petro justo con su propia historia no estaría siendo petro mejor no estaría siendo petro